La exposición La Tormenta se realiza dentro del proyecto Conexiones, que comisaría Óscar Alonso, y se hace en el Museo ABC del Dibujo, aquí en Madrid. El proyecto Conexiones consiste, precisamente como el nombre dice, en conectar dos obras prestadas por el Banco de Santander una y por el Museo ABC otra. Las obras elegidas son un galeón, una pintura maravillosa del siglo XVII, es un anónimo, parece que dentro de la escuela de Salvatore de la Rosa, y es un galeón en un escenario romántico de una tormenta tremenda, en un mar embravecido. Y la otra pieza es una escena bélica de un bombardeo, yo localizo dentro de la Segunda Guerra Mundial a unos portaaviones japoneses. Lo que he querido contar en el dibujo que tiene que ver con la escena bélica prestada por la colección ABC, es una interpretación de la bandera siria dentro del conjunto de piezas que voy haciendo sobre banderas de países en guerra. He trabajado a partir de las dos estrellas centrales de la bandera, la obra va junto con otro dibujo, todo lo que sucedía en la fotografía prestada y la obra ha sido borrado eliminando todas aquellas imágenes figurativas que aparecen en el bombardeo, llegar a una abstracción en la que aparece un mar después de todo el ruido que ha habido en aquella batalla. A través del tema de lo terrible, unimos lo que es una gran tormenta en el mar y una tormenta, metafóricamente, que es una batalla. Los cuadros que se pueden ver, los cuadros y la instalación, incluso el sonido que acompaña a estas dos obras, gira en torno a, por un lado, la naturaleza y lo terrible de la naturaleza y lo terrible de una guerra, que es algo que generan los hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!